Bueno aquí miramos que está floreciendo el aguacate, pues habría que aplicarle unas aplicaciones por lo menos de foliares para que nos ayude a cuajar estas flores, miramos que hay problemas de lo que es araña, también pues para que la planta pueda hacer la fotosíntesis debemos conservar la hoja, entonces por ende debemos controlar el ataque de araña. Y también muy importante es realizar un control o prevenir también el tema del ácido diplodia, que es lo que más está afectando ahorita, entonces si se puede hacerle en la misma aplicación un reabono para que apriete la flor, un control de lo que es ácaro, que se mira que hay bastante, y en el mismo pues hacerle la aplicación de lo que es para el control de el tipo de enfermedades como la ciodiplodia y otros que lo atacan al aguacate. Con eso pues se pensaría que el aguacate por lo menos tiene fuerza para iniciar el proceso de cuajado y llenado de frutos, que está en un momento pues oportuno para realizarle la intervención, como se puede mirar en el video. Las plantas están floreciendo, si hay que hacerle pues obviamente también unas labores culturales, un poco de poda, pero lo más importante para tener algo de aguacate es realizarle lo que acabo de mencionar. Vamos por acá mirando, aquí miramos, las plantas necesitan pues también su espacio, hay que hacerle unas labores culturales, control de arbences, entre otras.